El que te dice, todos dicen que estoy, y que siempre estoy hablando de ti. No saben que te salvo, tu amor, pero tú y 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 tú. No saben que te salvo, tu amor, pero tú y tú y tú y tú y tú. No saben que te salvo, tu amor, pero tú y tú y tú y tú. No saben que te salvo, tu amor, pero tú y tú y tú. No saben que te salvo, tu amor, pero tú y tú y tú.